¿Usted dónde estaba, padre, cuando ocurrió aquella tragedia? A unos 50 metros de donde nos mataron. ¿A unos 50 metros de donde nos mataron? Ajá. Bueno, es decir, fue un día de mucha... primero mucho impacto, ¿verdad?, y después mucha actividad. Fue un tiroteo intensísimo, en 20 minutos, pues ya por el juicio supimos que habían usado un fusil AK-47, varios fusiles M-16, una retrayadora M-60, que es un esfuerzo que se pone en el suelo. Habían disparado tres granadas y habían tirado también un cueta en el tanque. Y entonces, a las seis y media nos dijeron que estaban ahí, ya muertos, el esposo de la señora que mataron, papá de la niña. Vino, vinimos, y bueno, ya fue todo un... esperar ahí, a que llegara el arzobispo, llegaba otra gente también. Y después, una reunión para analizar la situación. Más o menos, el Estado Mayor queda a 700 metros en línea recta. La colonia donde vivían, una colonia fortificada donde vivían los militares a 200 metros en línea recta, aquí al otro lado de la entrada principal de la UCA, y el edificio de la inteligencia militar a 400 metros en línea recta. Bueno, entonces decíamos, un tiroteo de esa magnitud y calibre solamente lo puede tener el ejército en un tiempo de toque de queda, etcétera, que había, ¿verdad? A las 11 fuimos a decírselo al presidente Cristiani, al arzobispo, el obispo auxiliar y yo, que habían matado a los jesuitas y que había sido el ejército y que era institucional la cosa. Incluso ese primer día, en la noche, en la tarde, antes de que empezara el toque de queda, volví a mi oficina. Todo el día estuve fuera de una cosa y de otra. Y había tal cantidad de mensajes de solidaridad y tan diversos, ¿verdad? Que ellos agarran una gran confianza y no nos pueden hacer nada, porque si siguen matando curas van a perder la guerra, digo, por la idea. El odio los ha cegado. El mismo odio que cegó la vida de Monseñor Romero. Pero nosotros, en esta circunstancia, queremos decir esta sola palabra. Que este sacrificio signifique el fin de esta violencia. Y que de ninguna manera pueda ser pretexto para que esta violencia continúe. Aquí, este es el Jardín de las Rosas de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Aquí vivía la comunidad jesuita de entonces, en el año 1989. Y en este sitio, el ejército irrumpió una noche del 15 al 16 de noviembre de 1989. Sacó a la comunidad que estaba ahí, seis jesuitas, y les acostó en el suelo. Y disparó a sangre fría sobre ellos. Con lujo de crueldad, es decir, no se conformaron con dispararle una o dos balas, sino que descargaron cargadores enteros. Donde la cocinera y la hija contamos 20 pasquillos de bala dentro de la misma habitación. Un poco más lejos, mataron a dos mujeres, madre e hija. La madre y la hija eran la esposa del jardinero que cuidaba de este precioso jardín. Y era una hija adolescente. Las mataron porque las encontraron ahí. Fue un acto brutal que hasta el día de hoy permanece impune. Porque la legislación salvadoreña, el sistema judicial salvadoreño, se ha negado a hacer justicia en este caso y en otros muchos casos también. Y aquella mañana nos enteramos allá, prontito, que había matado a los jesuitas. Y yo siempre digo que es el día que más miedo he pasado porque regresando a la casa para ver qué se hacía, llegaron los militares a nuestra casa. Y bueno, interrogándonos. Estaba el camión abajo, había unas graditas para subir. Subían los soldados dándonos mensajes, preguntándonos quiénes éramos y todas estas cosas. Bueno, realmente pensábamos que había llegado también el día, pero de repente decidieron irse. Era ya muy de mañana, había mucha luz, gente que pasaba por la calle y bueno, no nos pasó. Después entraron en la casa varias veces poniendo cruces rojas, aunque nos estaba, y amenazando. Pero nos libramos de aquella, no sabemos por qué, no sé. Las ocho rosas significa los ocho, los seis jesuitas, mi esposa y mi hija. Las ocho que forman una corona, ¿verdad? Las dos amarillas, las dos hembritas, son las dos del centro, ¿verdad? Ahorita hay pocas, pocas flores, pero hay botón bastante tierno, ¿verdad? Posiblemente la otra semana, el jardín va a estar bonito, va a tener flores bastantes. Donde la gente se distrae viendo las flores, ¿verdad? Y todo el que entra me pregunta cuál es el motivo de por qué sembramos todas estas flores así. Entonces yo le contesto, pues, que directamente el motivo de sembrar el rosal es un recuerdo, ¿verdad? Un recuerdo que no lo podemos olvidar. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la depresión. El asesinato de Monseñor Romero, hay quien dice que fue un poquito el detonante de la guerra, porque, bueno, había habido muchas masacres antes. Como dicen personas que lo conocieron, tengo compañeras en El Salvador que trabajaron con él, y creo que el revulsivo fue el asesinato del primer jesuita, Rutilio Grande. Yo siempre digo que ha sido, en El Salvador por lo menos, se ha trabajado mucho sobre la memoria histórica. Y, bueno, está lo del mozote, está lo del zumpul, está lo del jardín. Y que en algún tiempo, en los colegios, por ejemplo, yo he visto a dos jóvenes que tenían que leer la historia reciente de su país. Por ejemplo, las luciernas en El Mozote, había muchos jóvenes que la tenían que leer en sus escuelas. Creo que es importante y que ojalá eso no se pierda. Una vez que se desató la guerra civil, con toda su brutalidad, en 1980, comenzaron a pedir, la universidad comenzó a pedir, que se respetara el derecho internacional de la guerra, para poner alguna racionalidad en la brutalidad de la violencia. Y, un poco más tarde, a mitad de la década de 1980, insistieron en que era necesario, primero, un diálogo, y después una negociación política, porque no había otra salida al conflicto que una negociación política. Como, en efecto, así sucedió y ha sucedido ahora en Colombia también. Entonces, precisamente por esa postura que tomaron, de defender los derechos del pueblo salvadoreño, y por pedir una vida mejor para el pueblo salvadoreño, y sobre todo el tema de negociación política, era muy delicado en 1989, precisamente por eso los asesinaron en este sitio. Pero, después del asesinato, como que este asesinato, la brutalidad del asesinato mostró la irracionalidad de la guerra, y entonces se aceleró la negociación política, dos años después se firmaron los acuerdos de paz. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 A mí no me gusta llamarlos acuerdos de paz, porque lo que hicieron los acuerdos fue terminar la guerra. Una cosa es terminar la guerra y otra cosa es que haya paz. Terminó la guerra, paz no ha habido. No ha habido ni en 1992, ni en los años subsiguientes, ni ahora. Ahora muere más gente o ha muerto más gente que durante la guerra, sustancialmente hablando. Pero hay algunos aspectos que sí se cumplieron, con el más importante se terminó la guerra, era una oportunidad para pacificar la sociedad salvadoreña, pero eso no se logró porque los políticos, la clase política se dedicó a otra cosa y perdió y el gobierno de entonces, el gobierno de extrema derecha, descuidó, no le interesaron los aspectos sociales y económicos del país. Entonces eso fue deteriorándose hasta llegar a la violencia irracional en la que estamos ahora. Hubo algunos intentos de luchar contra la impunidad, como fue la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad es muy bueno, pero no se hizo nada al respecto en cuanto a administrar justicia. En marzo de 1993, 26 meses después de la firma de los acuerdos de paz. Luego de un intenso y complejo proceso de negociación, estamos todos aquí con un acuerdo de paz definitiva y concreto. Para la creación de este reporte, la Comisión recibió el testimonio directo de 2.000 personas con relación a 7.000 víctimas, además 23.000 denuncias presentadas a través de otras instituciones. De todo este cúmulo de denuncias, se elaboró una lista de más de 13.000 casos. Un total de 32 casos fueron considerados ejemplares de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por las partes contendientes, la Fuerza Armada de El Salvador y la exguerría del FMLN. Cinco días después de la publicación del reporte de la Comisión, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía que otorgó una amnistía plena, absoluta e incondicional para todos aquellos que participaron de alguna forma en los crímenes. La ley de amnistía evitó no solo el... La guerra termina como termina, con unos acuerdos de paz, acuerdos de paz que cerraron en falso la situación de enfrentamiento del país. ¿Por qué? Pues porque los acuerdos de paz de Chapultepec recogieron la posibilidad de que se descubriera, de alguna manera que se valorara y se descubriera la verdad. Estamos hablando de unas 75.000 personas aproximadamente que desaparecen o mueren en el conflicto armado. Y por eso luego los jesuitas hicieron un festival que llamaron Festival Verdad desde el año 1993. Todo había sido una farsa y había que poner la verdad, porque sin la verdad luego no se puede hacer justicia y no se puede alcanzar el perdón de toda aquella iniquidad. Eso también nos movilizó mucho en el caso de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Jesuitos de Valencia. La respuesta del Estado fue fulminante. A los cinco días tenían preparado una ley de amnistía. Por tanto, aquello se frustró. ¿Qué pasa? Ante una situación como esa, cuando tú descubres que tu propio país está negando una evidencia detectada por organismos de Naciones Unidas, se supone que absolutamente objetivos e imparciales, se rearma, el país se rearma contra... porque hemos fracasado también, esto ha fracasado como medida de reparación o de recopilación de la normalidad. La violencia juvenil que tenemos ahora de pandillas está relacionada con lo que quedó del conflicto armado, es una herencia del conflicto armado, porque no se crearon oportunidades para la gente, educación, salud, vivienda, trabajo, sobre todo a la generación de jóvenes. Las generaciones jóvenes de la guerra, las nuevas generaciones de la década de 1980, se fueron a la guerra, unas con un bando y otros con otro. Pero se terminó la guerra y no hubo oportunidades. Me inicié en una de las pandillas, allá por los años 90, cuando apenas empezaba a finalizar la guerra. Soy originario de un pueblito de aquí del país y vengo pues a la capital con una pobreza extrema. Mi mamá tiene que irse a trabajar de doméstica en una casa y nos... me deja en el total abandono. Claro, al cuidado de mi abuela, pero era tanta la falta que me hacía mi madre. Me tocó ir a la escuela, pero con los pies descalzos y no tenía útiles escolares y todo lo que un chico puede necesitar para estudiar. En eso conocí a un muchacho, el cual me dijo, te veo triste, te noto como que si te sientes solo. Él estaba todo tatuado de su cuerpo y yo le pregunté qué eran esos tatuajes. Y él me dijo, son el número y el nombre de mi pandilla. Al final él me invitó a ser parte de la pandilla. Le dije, ¿y qué tengo que hacer para ser parte de tu pandilla? Tienes que pelear con algunos de nosotros. Y como 15 muchachos me agarraron a golpes, me tiraron al suelo, me golpearon la cabeza, dañaron mis costillas. Y bueno, y de esa manera no sé cuánto tiempo pasó y así fue como ingresé a la pandilla. Empecé a verme involucrado en una vida de delitos, de crímenes. Empecé a ser perseguido por la justicia salvadoreña al punto que fui a parar a una de las cárceles, de una de las peores cárceles de aquí del país en el año de 1994. Salgo, pero al año siguiente vuelvo a ir a esta misma cárcel. Intenté quitarme la vida dos veces, pero en ninguna de ellas pude. Me ponen 20 años de prisión. Por un milagro de Dios salgo, me quitan los 20 años. Tengo un tío que me dijo, voy a esperar cuatro meses para volverte a ver robando y matando. Han pasado ya 20 años y no lo he vuelto a hacer. Por supuesto, me tocó que luchar con la falta de oportunidades. Desde que salí de la cárcel hasta el día de hoy, nunca nadie me preguntó qué ha sido de mi vida, cómo fue que le hice, cómo pude pagar una casa, cómo pude comer cada día. Nadie nunca lo preguntó porque lamentablemente no contamos con un programa que vaya enfocado hacia este problema que ahora vive la juventud de El Salvador. Los gobiernos anteriores a la actual optaron por la represión, por llenar las cárceles. El llenar las cárceles de jóvenes empeoró la situación. Desde la universidad se los advertimos, pero no nos hicieron caso. Se pudo haber detenido, nosotros se lo dijimos, lo discutimos con funcionarios de gobierno, lo discutimos con la empresa privada, no nos hicieron caso, no nos quisieron oír. Bueno, ahora estamos tratando de ver, proponer que la salida represiva no es solución. El gobierno actual es cada vez más clara que la opción del gobierno actual es exterminio. Están exterminando a los que presuntamente son pandilleros. Mueren pandilleros, pero también mueren jóvenes inocentes. Mueren tanto por acciones de la policía y del ejército, como escuadrones de exterminio que han vuelto a aparecer otra vez. Eso es irracional y eso no nos va a resolver el problema. Va a crear más violencia y más brutalidad. Pertenecí a una pandilla, la pandilla 18. Soy de San Salvador. Me crié con mi madre, mi padre me abandonó. Cuando yo solamente tenía 5 años de edad, nos abandonó. crecí con mi madre, mi madre fue padre y madre. Conforme el tiempo fue pasando, me fui metiendo a relacionar con personas de pandilla. Siempre uno, cuando está joven y en su niñez, busca el apoyo en alguien, tal vez de que alguien lo pudiera comprender, escuchar, pero más sin embargo, en el caso de mi persona, mi madre era una mujer trabajadora que se dedicaba a vender comida. Cierto tiempo, la mayoría del día nos dejaba solos. Entonces, no había a dónde yo acudir y empecé a relacionarme con pandilleros en el cual me dijeron que si quería pertenecer a alguna pandilla, creí yo que iba a encontrar lo que andaba buscando como cualquier joven que no tiene a sus padres, piensan que encontrar en la calle, en el amigo, alguien, pero realmente no es así. Fue mi caso. Creí yo encontrar una tranquilidad, alguien que me escuchara, más sin embargo, no sabía en lo que yo me estaba metiendo. Quisiera poder retroceder el tiempo para no tomar la decisión de que en ese cierto momento pude tomar, más sin embargo, cuando ya llegas a una cierta edad en la cual de madurez y empeces a ver las cosas de diferente manera, te das cuenta de que las decisiones que tomaste en el pasado ahora son consecuencias de dolor porque yo como no quisiera poder salir con una gran libertad aunque yo sé que estoy en el camino de Dios y que yo cuando salgo por las calles, Dios me guarda, Dios me cuida, pero sí, esa ha sido mi vida y fue en la cárcel desde la edad de los 16 años, anduve en revueltas en la cárcel, en amotinamiento, en masacre, más sin embargo, ahora estoy aquí para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. En el Consejo de Seguridad y en el plan de El Salvador Seguro se hablaba de invertir en cinco años dos mil millones de dólares. Invertirlos, el 85% se calculaba que se invirtiera en prevención. Bueno, la realidad es que se está invirtiendo menos de una cuarta parte de lo que se habló y el 85% se invierte no en prevención, sino en estos planes de fortalecer la actividad policial, dotarla de más armas, etc. No se puede entender la historia reciente de violencia de El Salvador sin empatizar con las víctimas. No se puede juzgar a los jóvenes salvadoreños que están inmersos en dinámicas de violencia, en actividades violentas, sin entender las causas. ¿Qué consecuencias ha habido en relación a las medidas que se han tomado tras los acuerdos de paz o qué medidas no se han tomado tras los acuerdos de paz? O sea, Reagan tenía miedo de que se instaurara el comunismo aquí. Correcto, en Centroamérica. Y es por eso que mandó a los hombres a prepararnos. Mandó a los hombres, los prepararon en Estados Unidos y mandaron todos sus asesores, toda la asesoría que tuvo la ayuda norteamericana de aviones, armas, tácticas, los asesores fueron norteamericanos. Lo que pasa es que ahí entra el momento de la Guerra Fría, entre Rusia y Estados Unidos, uno por la expansión del socialismo en Latinoamérica y el otro Nova. Pero era un momento y una oportunidad de vender sus armas porque eran productores de armas y siempre lo han sido y por eso son... O sea, la guerra, nosotros estamos claros y conscientes, en mi caso, que yo fui descombatiente, de destrucción humana y de contaminación ambiental. Pero detrás de esas dos cosas hay un gran negocio. ¿Usted combatió? Correcto. De los 10 años a los 22 años. Puedes tener muchos hombres, muchas armas, pero si no sos creativo e inteligente, te morís en una guerra. Yo creo que la reconstrucción de una posguerra es más difícil que finalizar una guerra porque la guerra puede durar un año pero la transición puede durar 40 años y eso va tras generaciones. Entonces yo creo que ahí es donde no se calcula cuando se termina una guerra cuáles son las consecuencias o los efectos económicos, psicológicos o de lo que un país puede enfrentar. Así quedó el mozote, ¿no? Así quedó el mozote. El mozote es simbólico. El mozote es una masacre que gracias a que hubo una persona, una mujer superviviente que lamentablemente ahora ya ha fallecido, pero ella relató lo que pasó. Si no, no hubiéramos podido saber qué es lo que pasó. Y lo primero que hicieron fue sacar a las mujeres más jóvenes de un año para arriba, de un niño para arriba y las muchachas pues se las llevaron y esas ya no regresaron donde nosotros estábamos porque todo el grupo que iban sacando no regresaba. Entonces podíamos ver que toda la gente aquí la sacaron por grupo a matarlas a las otras casas. Después que las mataban les ponían juego porque se miraban las hogatas todas las casas prendidas. Bueno, cuando yo me sacaron de la casa donde estaba donde Alfredo Márquez para donde Israel Márquez bueno yo lo que pude quedarme de último de la fila por estar peleando de mi niña de pecho que yo no la quería dar porque pues sí, la tenían en los brazos y ellos querían que dejara a la niña entonces me la quitaron entre dos soldados y se la dieron al niño más grande. Entonces pues sí, yo me fui llorando pues por mis niños que ahí los dejaban encerrados y me fui atrás de las mujeres cuando llegamos a la casa donde Israel Márquez vimos pues que la casa estaba llena de muertos. Se exterminó a la población entera se les encerró en habitaciones y se les quemó y quedaron más más de mil personas llegaron a morir pero una una mujer que protegía a su hijo al final la dieron por muerta y fue la única testigo que bueno ahora es un símbolo del país. pasando lo que era ser viviente todo esto no es que por lo que era ser viviente El coronel Domingo Monterroso decía que terminaba. Así es que ellos no dejaron nada, pues aquí no dejaban gallinas, ni cuches, ni ganados, bestias, todo eso masacrado. Igual que con toda la gente aquí. El director, el jefe del operativo, era un coronel. En este momento ese coronel es diputado. Si en un momento identificaban a este señor, la prensa inmediatamente, ya os podéis imaginar que es lo que hace, se van a preguntarle, este señor diputado actualmente del grupo Arena, en el parlamento del país, su respuesta fue, estos son inventos de los jesuitas para volver a sacar a la luz lo que estábamos en guerra y en guerra se podía hacer todo. No, no es verdad. Eso no es verdad. Pero esto sigue siendo la posición del Estado. Hasta la vez no ha habido ninguna justicia ni castigo para estos asesinos que vinieron a hacer este gran masacre. Siempre existen. Quizás lo que ha pasado es que han elevado el nivel de autorización dentro de las Fuerzas Armadas. Algunos que eran sargentos, soldados, ahora son coroneles. Entonces, se ve que lo que les han dado es más realce a la Fuerza Armada en este espejo. ¡Cuidio y castigo a los asesinos del mozote! ¡Cuidio y castigo! ¡No tienes caídos en el mozote! 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 Ninguno de los que estuvo en guerra era de la gente que tenía dinero en este país. Todos, soldados y guerrilleros, eran campesinos. Y por eso ha sido más fácil la reconciliación, ¿por? Y se han aprovechado de la oportunidad, de la sencillez y la humildad de la gente. En este país. Y ambos, todos los partidos, iguales, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a la reflexión ahora también a los jóvenes. Bueno, bueno, aquí la salida, así exitosa, es la educación. Y eso es lo que hay que apostarle, ¿verdad? Yo ahora he dicho que si hubiera otra guerra, sería el primero en irme de este país. Al no encontrar respuesta, varias organizaciones de la vida civil, que se han ido creando, diríamos, a lo largo de los años, pues acuden a la Universidad Centroamericana. ¿Por qué? Porque la Universidad Centroamericana, la UCA, que es la que regentan los jesuitas, son parte de las víctimas. A los jesuitas les han asesinado, aún al rector, a Ignacio Yacuría, más a todos los compañeros jesuitas, más a las personas que les atendían, pero es que previamente ya habían asesinado a otras personas. Yo propuse, como hace un año, el que una tercera fuerza, no de carácter político, sino de carácter social, interviniera más activamente en el conflicto. No para tomar ella el poder, no para proponer un término medio entre las dos fuerzas, sino que una fuerza distinta influyera realmente con su peso social en que se encontrara la solución dialogada entre las dos partes en conflicto. ¿Qué se le ocurre en aquel momento al director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que es el IDUCA, era Benjamín Cuellar, como un grupo de personas de fuera del país, que les pudiera escuchar? Porque ellos, las víctimas, necesitan que alguien les escuche para empezar. Es el primer elemento básico para la reparación. Ellos han entendido que nuestro enemigo, el enemigo de las víctimas, es la impunidad. Inocentes totalmente, ¿verdad? Que les ocurra eso es una tragedia y una maldad que clama al cielo. Pero así fue, simplemente para que no hubiese testigos. Porque esa fue la orden. Hay que matar a Illacuría y que no haya testigos. Nuestro objetivo propuesto por ellos era intentar que se derogara la ley de amnistía. Y la ley de amnistía se ha derogado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el mes de julio del año 2016, desde el año 2009 al 2016. La mayor parte de las Fuerzas Armadas, como le digo, somos católicos y lamentamos esa muerte, como no se imagina. Yo le doy la razón a los criterios de la parte fiscal que ha estado acusándonos. Pues ellos han basado sus testimonios en base a declaraciones de otras personas. Que algún interés podrán haber tenido en contra mía o en contra de la promoción. Pero que todo eso que se ha comentado sea verdad, pues es mentira. En la Audiencia Nacional comienza ese procedimiento por el impulso de los jesuitas inicialmente y de algún grupo de abogados. Inicia el procedimiento porque realmente el procedimiento en El Salvador se cierra en falso. Se condena a un coronel, a un capitán y a un sargento y a dos soldados, que bueno, aquellos pues eran, diríamos, el último escalón en el cuadro de mandos, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, se acabó con ellos, se les condenó a dos años, pero luego salieron con la ley de amnistía, luego un indulto, en fin. Al final aquello, pero realmente los responsables, es decir, el alto mando del ejército y hasta el presidente cristiano. Ni sabía de sobra lo que se iba a hacer. Pero ¿qué ocurre cuando la Audiencia Nacional se pone en marcha? Requiere, pide la extradición de las siete personas, que eran los altos mandos de Estado Mayor. La respuesta del Estado salvadoreño es que no hay posibilidad de extradición. Lo rechazan, inicialmente lo rechazan por motivos formales. En la segunda petición, el rechazo no es tal, sino que los han metido en un cuartel y están protegidos dentro de un acuartelamiento. Pero hay uno de los militares que sí que estaba reclamado, pero lo encontraron en Estados Unidos y Estados Unidos ha conseguido la extradición. Y ahora mismo está en España pendiente de juicio. Si realmente piensan que yo soy culpable, pues ni modo, voy a aceptar la sentencia que el tribunal proporciona. Estas cosas nunca son fáciles, porque claro, la matanza fue en el año 1989, y hacía muchos años, incluso cuando nosotros nos sumamos a la querella, que ya fue en el año 2008, y la sentencia ha sido ahora. Lo cual quiere decir que aunque tarde hicimos bien promoviendo la querella, y aunque tarde ha sido una satisfacción habernos encontrado con esta sentencia. Yo pienso que fue un error grandísimo el que cometieron los soldados, y como tal, pues no eximo de la responsabilidad al alto mando, eximo de la responsabilidad a todos los que hemos sido mencionados por la Comisión de la Verdad, porque ese informe lo escribieron en la UCA. Vamos a ver, nosotros aspiramos a, por lo menos, que haya reconocimiento, que haya petición de perdón, que a mi juicio debe ser institucional, que el ejército reconozca y pida perdón, un crimen institucional. Y yo, la verdad, en lo personal, con eso me conformaría, ¿verdad? Es decir, no deseo cárcel para esta gente, ya pasó mucho tiempo, gente que tiene, los del Estado Mayor tienen mi edad, ¿verdad? Es decir, que tengo 69, pues ellos andan en los 70, 68, y pensar en que los manden 25 o 30 años a la cárcel. Vamos, es mandarlos a morir a la cárcel, mejor que mueran con su familia, digo, y que mueran en paz, ¿verdad? De alguna manera. Pero, es decir, no tengo así como ese deseo de que paguen y de que sufran, ¿verdad? Eso no, pero sí que tienen que reconocer y pedir perdón. Eso sí, estoy convencido. Y eso la justicia es la única que lo puede lograr, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay que presionarlos un poco para que reconozcan. Sentencia número 17, 2020. En el ejercicio de la acción popular ha actuado la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San José de la Compañía de Jesús de Valencia. Hemos dictado sentencia por la que fallamos, que debemos condenar y condenamos a inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Yacuría Beascoechea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas por cada uno de los cinco delitos de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor, con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años. Yo creo que esta sentencia pública en España el 11 de septiembre de este mismo año pues es la puerta que queda abierta para que por fin se haga justicia en El Salvador. Justicia que lo que permite no solamente es por los jesuitas asesinados, por los salvadoreños asesinados, sino también por todo el pueblo salvadoreño que el perdón pueda al final alcanzarse. Siempre hay esperanza, nunca podemos ceder, eso ya lo decía Monseñor Romero, en los tiempos más oscuros previos a la guerra siempre él decía que había esperanza, siempre hay esperanza de que esto pueda cambiar, hay que mantener la esperanza y por lo menos hay que mantener la tenacidad diciendo la obstinación de decir miren esto no es salida, esto no puede ser, hay que hacer algo más para crear esperanza. La gente se rasga las vestiduras y se asusta mucho si matan a sacerdotes, pero a veces cuando se mata a campesinos o a gente pobre de los barrios, ni los periódicos, ni las radioemisoras, ni las televisoras se preocupan demasiado. Entonces el relacionar la muerte de nuestros compañeros con tanta muerte como había en El Salvador a lo largo de la guerra civil, creo yo que fue algo importante, algo que contribuyó a la paz en el país, algo que hizo conciencia de que no solo se mataban sacerdotes, sino que había 80.000 salvadoreños, muchos de ellos muy sencillos, antes que los sacerdotes, que los compañeros nuestros. Entonces creo que de alguna manera el asesinato ofreció la posibilidad de buscar más justicia en El Salvador y de avanzar hacia la paz y la reconciliación dentro del país. Que ahora se haya reconocido por medio de esta sentencia sí que produce una satisfacción que creemos que será completa cuando alcance a todas las víctimas, españoles, salvadoreños y a todo el pueblo de El Salvador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.